Hostia, que alto Renacer del bosque de Forrock El pueblo de los árboles Vamos para allá Vale, pensaba Trampolines Vale Ok Como combina el 3D de los árboles Salta, Clodona, salta Vale, necesitaré usar Igual algún beach Eh, ahí hay alguien, eh Necesitaré a algún bicho Mira, bichos Hostia Vale Quieto parado Quieto parado, eh Toma, vaya Me sigo sin huir yo Pero con estos cascos Oigo mejor el sonido de los personajes Estás bien No lo puedo creer Tú No eres de los malos Soy clonera del pueblo del viento Ahora Eres libre Salvado Muchas gracias De nada Yo soy el guardián de la gardona O sea, de la gondola Ahora La gondola funciona Muchas gracias Ese mocoso de nuevo No me deja alternativa Bien, muchachos Aseguraos de esconder Bien la llave de la puerta No, es que he disparado Quedo largo Viajes para adelante Matereos Sí Gracias Vamos para allá ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pierda Ven aquí tú Gili Este no ha contado Como Eh Oh Iba a decir Sube, ¿no? Sí, sí Vale ¿Y esto? ¡Ay! ¡La madre! Y ahora Vale ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me he golpeado? O sea Vale, espieto A esto necesito este ¡Eh! ¡La llave! ¡Qué fácil, ¿no? Ven aquí, azulito ¡Está hinchadito! ¡Oh, qué divertido sean estos juegos de Play 1, tío! La que ya Lo que daría por ¡Eh! Lo que daría por no volver a aquella época, ¿eh? Con novia Eh... Quieto, parado Buah, el primero Solo, ¿eh? Quiero parado Puede ser el Trogono Sí, pero Digo, ¿verdad? ¿El reloj para qué sirve? ¿El reloj ya sirve para algo en concreto, tío? Quieto, parado Ya van dos Ya van dos Ven aquí Lo que me hace gracia es cómo se hinchan, tío Cuando los coges Vale Si vamos por aquí Si vamos por aquí Vale Quieto, un momentito No, no hay llave No hay llave, no pasa nada Tengo a este Mira, que tú Golpéale a tu madre la persona Vaya, por Dios ¡Ay! ¡Ay! Vale Ok Algo he hecho Pero no sé exactamente qué ¡Ah! ¡Mírale, amigo! Toma ¡La llavecita! ¡Qué difícil! ¡Oh, Dios! Es complicado El juego Más no poder Moriré aquí más veces ¡Depa! En el anterior ¿Cuántas morí? Ya no me acuerdo Pero me morí más por caídas Que otra cosa Lo bueno es que hay mucho check point Yo pensaba que te hacía hacer En la pantalla desde cero Pero no Fácil ¡Buah! ¡Esperate! Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Porque Vaya, por Dios Y aquí ¿Cómo lo hago? No llega Espera, a ver Aquí ¿Desde aquí? No llega, tío Vale No sé Si tengo que matarlo Creo que no Creo Vaya, por Dios Vale ¿Aquí qué hay? Vale Necesito la llave Lógicamente Ya he visto la llave Vaya, por Dios Que cabronazo Que cabronazo Jodido de mierda Ah, mira Ah, mira Así puedo ir Llevando Pillos Fácil Fácil y sencillo Para toda la familia Coño, que se salta Uy, que cabronazo No, compadre No Hostia Iba a decir Ahora cómo salto Llevo solo tres Eh Digo yo Que tiene que haber Una zona más Tiene que haber Una zona más Por maices Coño Ah, bueno Me falta O me he dejado Tres ya No, me sabía Una zona más Una zona más What? No, no, mira ¿Para qué sirve? De verdad Me encanta la camión Vamos a ver Vaya Moña 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 Eh No los cojo Porque Estoy enfadado Estoy enfadado ¿Cómo era? Estoy Estoy feliz Y enfadado O algo así Decía Ralf Vale Una vida Eh Uf Ah, mira Todavía más Venga Le he quitado Mierdas De verdad Vaya manera Vale Vale Ya se lo voy a hacer Ven aquí No hay Casi no llega Milagro Pero necesito Un Vale No, no, no Todavía no Pensaba que sí Todavía no ¿Por qué me ha tirado Para adelante No voy a morir Gente Confiar en mí No voy a morir No muero De verdad Confiar en mí Confiar No lo he hecho Aposta Juro por Dios No lo he hecho Aposta Juro por Dios Que no lo he hecho Aposta O sea No lo he hecho Pensando Desde va Digo la coña Me lanzo Me tiro No, no, no Juro por Dios Que la coña No la he hecho Aposta O sea El chiqui Ha dicho Bueno, pues me lanzo Y me muero yo solo Es que para eso Me voy para atrás Vaya Eso sí que ha sido De mamamancos Coña Es que no sabía Que iba a tirarse Desde un precipicio ¿Sabes? Claro Ahí me ha aparecido Te aparece uno abajo Sube Por aquí hay algo No Me ha aparecido ver algo Pero creo que era la No Buah, chaval Buah, chaval Oye, pues me faltan tres Y yo creo que este va siendo El final Eso que dejó Sin salir A clonar Epa ¿Eh? ¡Tú! ¡Yupi! No os preocupéis Es solo un saludo De Florlock Oh Ya veo Yo ¡Yupi! Queremos ir a la casa De la abuela ¿Qué? ¿Vosotros también Busquéis a la abuela? No, no, no Nosotros no Bien Se han apoderado De la casa De la abuela No se echaron A patadas ¿Apoderado? Llegamos tarde No Quizás no ¿Vais a ir? Eso es peligroso ¡Yahoo! ¡Yahoo! Sube ¡Va, va, 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 vale Salva la abuela Sujétate ¿Sujetarme? ¡Yepi! ¡Wow! Buena suerte Pues me faltan tres Ya ves tú Que rescatador No son tan... Seguramente que hay Por ahí sitios Escondidos Y no los he visto No, aquí, aquí Son seis pantallas Por lo que has mirado Con lo cual Pues serán seis episodios De hoyo El engranaje atascado ¡Mira qué caro! ¡Qué mono! ¡Puña! ¿Dónde estamos? Vamos Vamos para allá Eh, perdona No hay que encestarlo ahí Sí, ¿no? Ah, que explota Vale Coño Eh... No, un laberinto no Por favor Lo que sea menos un... No, tío Laberintos no Dios Voy a odiar esta pantalla Me la veo venir Voy a odiar esta pantalla Es que me la veo venir Eh... La cuestión va a ser pasarla Me va a dar igual ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, me llevará para atrás, ¿no? Ah, bueno ¡Uy! La llave ¡Ja! ¡Coño! ¡Que todavía hay más zona! Va a ser un árbol gigante ¿Verdad? Esa perspectiva Me mareó poco Esto no se mueve No Buah, chaval Esta pantalla va a ser un asco Me la veo venir Me la veo venir Va a ser un asco pantalla Vamos a tirar por aquí Había que arriesgar Tengo la llave Ahora es cuando La pantalla es súper corta Pero yo la he hecho Yo la he hecho larga ¿Os imagináis? ¡No! Tío, que era ahí Joder Voy más rápido así Cambiando de zona Porque era ahí la llave, ¿no? ¡Ay, la madre que me parió Con el puto salto de mierda! ¡Ay, la madre que me parió con el... Joder Voy normal ¡Ah, no, no! La llave era ahí Era aquí Quieto El reloj, que no sé para qué sirve Vaya, por Dios Vaya, por Dios ¡Salta, salta! Vale, primero salvo Sé que hay otro en otro lado Tío, ¿y ese? ¿Y el pájaro? Ah, espera Ah, espera ¡Ay! Ah, espera Oh, ya sé, ya sé, ya sé cómo va esto Ok, vamos a ver ¡No! ¡Tonto! Pero por... Tan, 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 tan... Eh, mi personaje es tonto, ¿no? ¡Kronoa, por favor! ¡Vale! Vale, y eso es simplemente apagóla No me arriesgo ¡Me atiré! ¡Kronoa, por favor! ¡Una vida! ¡Kronoa, por saco! ¡Te vas del árbol, chaval! Ah, vale, iba a decir ¿Por qué me ha dado una vida? El payaso ¡Eh! ¡Puerta aterrada! ¡Venificada! ¡Puerta bloqueada! ¡Venificada! ¡Ah! ¡Ya estáis aquí! ¡Pero es demasiado tarde! ¡Demasiado! ¡Oh, vale! ¡Mierda! Bueno, ¿salta? No necesito... ¿Cómo? No me has saltado tú, me picaba más el... ¿Perdona? ¡No le ha dado! ¿Cómo que no le ha dado? ¡Ahora sí le das! ¡Venga, aquí tú! Por si acaso hay un huevo aquí, que solo a ver... ¿Se autosuicidó? ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡No, mira! ¿No se necesitan alguna llave para eso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya pillo como va! ¡Ya pillo como va! ¡Si no se cae y se muere! ¡Ya pillo como va! ¡Yo llego! ¿Que paso? ¿Qué pasa? ¡Sí! Se llega ¡Eeeh! ¡Si queréis la llave subid aquí! ¡Pero claro! ¡Es imposible! No, ya lo hice, de verdad ¿Puedo subir ahí, no? La verdad ¡Oh, no! ¡Estáis aquí! ¡Entonces me iré! ¡Auch! Es por aquí, ¿no? ¿Yo para qué quiero la llave? ¿Para qué quiero una llave? No he visto otra puerta, la verdad ¿En serio? ¿Para qué quiero la llave? Yo no he visto otra puerta Por ahí abajo me caigo, ¿no? Tengo miedo de saltar, tío No, en serio ¿Para qué quiero la llave? Yo no he visto otra puerta Por aquí ¿Por aquí hay una puerta? ¡Ay, que es verdad! ¡Sí, no la había visto! Tengo que dar a sustraer, ¿no? Tiene toda la pena La pinta De que hay que darle Al del me medio ¿Cómo? Es decir, no hay enemigos Es que no entro ¡Ah, coño! Se me olvida O sea, sí, ¿no? ¡Vaya puzzle! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Vale, ya sé dónde está eso Ya sé dónde está eso ¡Eh, eh, eh! ¡Qué me da! Ahora tengo que ir atrás del todo Que estoy haciendo ¡Guajo! ¡Ah, mira! Es verdad Puedo atajar por ahí Por arriba era Sí Aquí voy a rescatar A casi todos Porque hay uno Que está aquí al lado La verdad Está ahí, mira Casi me muero, ¿verdad? Por tonto Ya veo a los minions Estos de mierda Este no se mueve No habrá que hacer Otro puzzle, ¿no? Dime que no, por favor ¡Tengo a todos! ¡Tengo a todos! Soy un crack Soy un crack Soy un crack Pero, ¿por qué resbala tanto? Si no estamos en el hielo Yo no lo entiendo ¡Ostia! ¡Que vienen por detrás! ¿Por qué? Lo siento, compadre Yo entro Ah, yo entiendo Vale, caen de ahí Jefe Jefe Jefe, que te quiero Jefe Jefe, que te quiero Jefe ¡Vamos! ¡Que ofiesa ya! Voy a tener que torturarte Si no hablas ahora mismo No diré Nada Bien, entonces será como quieras Ahora verás lo que te espera Detente, Yoka ¿Qué quieres decir con detente? ¡Horrible bicho asqueroso! ¡Me encargaré de vosotros de una vez por todas! ¡Atacadlos! ¡Guerden por aún! ¡Tatalla, Dios! ¡Cuídate con la sorpresa por arriba! Cuídate con las sorpresas por arriba ¡Hustia! Hay que darle por arriba Lo acaba de chivar Minion, Minion, Minion ¿Dónde? Vale, que bien Primer golpe me lo llevo ¿Vienes? Entre fácil y tonto ha sido El primer golpe, claro Cojones Ahora viene corriendo, ¿no? Hola ¡Mierda! ¡Se suicida! Perdona Joder, de verdad Eh, pues ha complicado en dos segundos Hombre, a ver No me parece muy normal Que se ponga Que se ponga Esa Bueno, es igual ¡Hustia! ¡Que me ha matado y no me he dado cuenta! Soy un Soy un puto manta, gente Os he defraudado Os he defraudado Bueno, ¿qué? ¿Me viene un Minion? ¿Por qué van a ir corriendo? Minions Ahora, ¿no? ¡Hijo de tu puta madre! Se me ha puesto el juego tonto Lo sé Se me ha puesto El juego se me ha puesto tonto Ahí va Que no le ha dado Pero que Pero que antes Le estaba dando bien ¿Qué pasa? ¿Por qué no le doy ahora? ¿Por qué? ¿Me tengo que arriesgar un golpe Para darle ¿O cómo va esto? Es que no sé ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no salta? No tengo paciencia Es que lo tengo que dejar Justo no Lo tengo que dejar Lo siguiente Ya te digo yo Lo tengo que dejar Justo no Lo siguiente Ahora viene corriendo Ahora corre más Encima No, 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 no No me da No me da Ahora sí le das Ahora sí le das Cabrón Me vas a lanzar Unas pelotas Un golpe Un golpe No me quiere saltar No me quiere saltar el personaje No sé Me ha matado dos veces El bicho Pero Porque no me Putos trampolines de mierda Chaval Como los odio Empiezo a odiarlo Vamos hombre Que es una mierda De bicho Entre que le tenía que haber dado Como unas tres veces ya Ese golpe Le has dado antes Ese golpe Le has dado antes Y ahora no le estás dando Hombre A ver Es que no sé Tío Es que encima suena Suena como cuando le golpeas Fuera ¿Sabes? Venga Vamos Mira Esa ha sido un pleno Esa ha sido un pleno Chaval Venga Fuera ¿Dónde están los minions? Y si saltan los minions Vendríamos bien Te jodes Te jodes Chaval Es que no salta Muchas veces no salta No quiere salta Es que muchas veces no quiere saltar Tío Y eso me jode No pasa nada No me estará No me querrá lanzar No me querrá lanzar Una pelota de esas Constantemente ¿No? Por fin Muere Abuela ¿Estás bien? ¿Qué día? Estoy a salvo Muchas gracias Oh no Ni lo menciones Dicho sea de paso Abuela El abuelo preguntó Por la medalla de luna Lo sé No digas nada más Vuelve El espíritu negro La medalla de luna La diva de pizza Y el sueño Que crea este mundo Es como dice La leyenda ¿Leyenda? ¿El sueño? La leyenda dice La medalla de luna Es la llave Para entrar En el reino de la luna Lo llevas Al templo del sol En los pedestales Y se abre el camino Templo del sol He oído hablar de él Hay un templo Que flota en el cielo ¿Un templo en el cielo? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Dónde está la medalla de luna? Un abuelo la tienen En casa El malévolo Lo está buscando Escóndela bien ¡Ey! Ya veo ¡Jeje! Oh, esa historia es muy Pero muy interesante Tú Choca Nos estabas espiando No es justo ¿Por qué esto es parte de mi plan? Así que no me da idea Estar en la casa, ¿no? Bien Pues me voy contento Abuela Muchas gracias por tal Valiosa información O sea, vale, perdón Que no está Adiós Hasta la vista Espera Espera El abuelo está en peligro Tenemos que darnos prisa Rápido A las ruinas del viento Ahí hay un atajo Para llegar a casa Por aquí Lo entendimos Gracias Pero el camino de atajo Está lleno de peligros Ten cuidado Vale Yupi Y grabamos Venga, vamos a grabar Como siempre Grabo aquí Y grabo en la En la Esta Y con esto Vivo en un bizcocho Gente, los vamos Hasta mañana a las 8 Adiós Vivo en un bizcocho